Los meses de noviembre y diciembre, la familia se dedica a regalarles a sus hijos juguetes. Sin embargo, los padres de familia deben tomar en cuenta el tipo de juguete que se va a obsequiar. Algunos especialistas sugieren evitar los juguetes bélicos, ya que pueden ser perjudicial. Hay que dejar claro que los juguetes siempre son elementos resilientes, es decir, son elementos que nos pueden ayudar a fortalecernos emocionalmente como niños en situaciones de adversidad. Entonces los juguetes toman un papel fundamental cuando son usados adecuadamente. Sin embargo, pueden tener una denotación a veces de agresividad que muchas veces se puede transformar, por ejemplo, en juguetes que representan armas, que representan explosivos, que representan diferentes hechos que muestran violencia. Entonces los niños, por modelado, van replicando estas conductas que van viendo en diferentes espacios y a través de los juguetes lo van haciendo presente en la subida diaria. Los juguetes bélicos denotan un carácter bélico. Y en ese aspecto relacional podemos asociar como niños y niñas estas características de que la guerra es buena totalmente. Y entonces, al asociar estas características con algo tan sencillo como un juguete, vamos teniendo en nuestras características factores de agresividad que se van moldeando poco a poco. En resumen de cuentas, no es conveniente tener juguetes que nos den aspectos de agresividad. Pérez dijo que hay otros tipos de juguetes que se pueden dar como regalos. Como los juguetes son trascendentales en la formación de los niños, los juguetes que fortalezcan la parte cognitiva, la parte mental, la parte de razonamiento, pero que también brinden acceso lúdico al niño o a la niña son los juguetes más importantes. Es decir, los juguetes que nos sirven simplemente para reforzar, como puede ser, por ejemplo, una pelota, una cuerda, son elementos muy importantísimos. Pero, por ejemplo, los juguetes como rompecabezas, los juguetes como diferentes series de ensamblaje, que tienen una denotación educativa y que fortalecen habilidades, son totalmente necesarias y tienen que ir ligadas. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias.